Vamos a seguir victoriosos, él nos va a librar de todo problema que pudiera venir, amén. Grande, maravillosa son las obras de nuestro Dios. Bendito sea el nombre de Dios, estamos aquí probando este, vamos a cantar este canto que se titula Jesús está aquí, pide lo que quieras. Jesús está aquí, pide lo que quieras, Jesús está aquí, pide lo que quieras, el bien de poder, el verdad, Jesús está aquí, pide lo que quieras. Jesús está aquí, pide lo que quieras, Jesús está aquí, pide lo que quieras. Bendito sea el nombre de Dios, estamos aquí, pide lo que quieras, Jesús está aquí, pide lo que quieras. Jesús está aquí, pide lo que quieras, Jesús está aquí, pide lo que quieras. Jesús está aquí, pide lo que quieras, Jesús está aquí, pide lo que quieras. Jesús está aquí, pide lo que quieras. Jesús está aquí, pide lo que quieras, pide lo que quieras, pide lo que quieras. ¡Gracias! 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 bien hermanos les recuerdo sus oraciones hermanos para que nosotros el Señor nos vaya dando habilidad a nuestros hermanos porque nuestra intención nuestro corazón es adorar a nuestro Dios por medio de tocar esos instrumentos pero también nos falta hay que orar por esta hermanita que está aquí tocando la batería para que el Señor también le dé habilidad, amén y por medio de sus oraciones de ustedes el Señor va a oír con más atención, verdad porque no es igual a que yo solo le pida y aquí todos le pidamos va a decir el Señor, bueno me están echando un montón así que voy a escuchar su petición, amén vamos a cantar vamos a cantar este canto que se titula el culto de hoy va a ser maravilloso el culto de hoy va a ser maravilloso porque el culto de hoy va a ser maravilloso ¡Gracias! 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 No siento así mucho en mi corazón, porque eso es que nunca me libero, me libero, me libero, Dios me abena, me libero, me libero, me libero, Dios me abena, me libero. No siento así mucho en mi corazón. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Debe palmas al que vive y reina por los cielos de los cielos. Bendito sea su nombre para siempre. Alabamos y exaltamos su nombre porque en él hay vida. En él hay libertad, en él está nuestra salvación. La verdad es que exaltemos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre. Vamos a seguir, hermanos, exaltando el bendito nombre de nuestro Dios. Vamos a cantar este canto que se titula Cristo está junto a mí y me guarda con poder. ¿Cuántos se lo saben? Levanten las manos los que se lo saben. Cristo está junto a mí y me guarda con poder. ¿Ven? ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! 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 a Dios, que esté agradecida, que esté agradecido con nuestro Dios puede pasar, puede pasar aquí enfrente y decirle al pueblo de Dios cuál es el milagro que nuestro Dios haya hecho en su vida cuál es la el resultado, cuál fue cuál es la algo bueno que hizo nuestro Dios pásenlo Gloria, Gloria, Gloria Gloria Amén, hermanos yo quiero dar testimonio de lo que Dios hizo conmigo esa semana que pasó algunos ya saben que yo estaba cocinando en casa, andaba con chanclas hice un mal movimiento y el aceite cayó en mi empeño mi intención de aquí, algunos que trabajan en cocina saben lo que significa una quemada de aceite de aceite me cayó esa gota porque fue no, no fue gota hermanos fue como una cucharada para servir la sopa de aceite que me cayó en el empeño y en ese momento yo tomé mi pie puse mi mano derecha y empecé a orar con mi pie y dije Señor toma control de esta herida que no se ampule que no se me caiga la piel que no cause molestias yo quiero decirles hermano que el Señor les convió a mis oraciones tengo una semana con la quemada y si quieren al rato les enseño mi pie y está la mancha del aceite así cuando uno avienta un líquido las gotas como se marcan así en mi piel pero saben que hermanos para la honra y gloria de mi Señor no se me ampuló y la piel no se me cayó mi la quemada sanó de una manera increíble yo si ustedes recuerdan el domingo traía chakras pero no porque bueno si me gusta dar en chakras pero yo la traía como una medida de precaución que no fuera a raspar con el zapato o algo y la piel se vestirá y anduve presumiendo la quemada hermanos con gente que ni conocía de Dios y decía miren lo que Dios hizo con esta quemada de aceite y una muchacha me dijo yo trabajo en cocina y sé lo que es una quemada de aceite y porque tú me lo estás diciendo y estoy viendo si no te creería y no se te ampuló la pierna se te cayó más bien parece como un pisotón y yo les quiero dar esto para la obra lluvia de nuestro Dios Dios ha estado hablando a mi corazón en cuanto obediencia hermanos nosotros debemos esforzarnos y ser obedientes y no solamente obedecer hermanos sino que la fe tenemos que ejercitarla tenemos que ejercitarla como los atletas que se entrenan para ir a competir en alguna disciplina nosotros debemos de ir aumentando nuestra fe día a día mes con mes yo el martes en las reuniones de ayuno y oración digo a los hermanos que por qué no empezamos con cosas pequeñas para empezar a desarrollar nuestra fe yo quiero decirles que Dios es bien y es verdadero hermanos y que nosotros para quien todas las promesas que el Señor tiene para nosotros que están escritas en ese libro que se llama la Biblia nos apropiemos de ella necesitamos caminar en obediencia yo creo que la obediencia viene pegada con la fe hermanos para que el Señor vaya respaldando su palabra yo les invito a que se esfuercen a caminar en obediencia y que vayan a desarrollar su fe y todo esto lo digo para la honra y gloria de nuestro Rey y Salvador el que vive y reina por los siglos de los siglos yo les voy a dar un aplauso a todos los corazones Rey que vive al Rey que nos ayudó y que con su amor y su misericordia estamos aquí amén y amén amén gloria a Dios hermanos ya ven como si hay este pues de que agradecer a nuestro Dios verdad porque el Señor es el que hace posible que las cosas aunque a veces vienen peligrosas pero el Señor lo puede cambiar verdad ¿cuánto lo creen hermanos? bueno hermano está otro lugar para un hermano o hermana que quiera pasar verdad que pase sin temor hermano está usted en la casa de Dios y a Dios ¿quién vive? Cristo y a su nombre y a su pueblo gloria a Dios no se espanta no voy a platicar todavía no es ni tiempo por lo mejor hermanos y hermanas yo solamente quiero testificarme de algo que que sucedió en la semana pasada pero esto todo esto que he vivido es porque el Señor tiene un plan propósito para mi vida y para la vida de mi familia gloria a Dios a mi esposa y a mis hijos como muchos saben yo era catequista hacía dos años a la Virgen sacaba muchos niños a la Primera Comunión y meditando en el programa de radio de anoche acerca del día de las madres yo este pues tengo sentimientos por mi madre porque está muy muy enraizada en la iglesia católica tiene un cargo muy muy alto y como un hermano me dijo que yo con mi madre no puedo hacer nada solamente pedirle a Dios también por mi hijo tengo que pedirle a Dios yo sé que yo no puedo pero hay alguien que se puede que es Cristo Jesús gloria a Dios y yo espero ese tiempo y cada que voy a visitarla cada que voy a a ver a mi madre siempre me tiene que decir algo acerca de de mi vida cristiana porque yo tengo a buenas como catorce años del del cristianismo y cada que me que me la encuentro y hablamos siempre me tiene que decir algo acerca de mi vida cristiana la última cosa que me dijo fue esta me dijo hijo mío si en verdad me quieres regresa al catolicismo no más imagínese como le digo madre usted sabe que la amo la quiero la respeto a pesar de que de que ellas me desecharon cuando cuando yo me casé con mi esposa cristiana y el señor trabajó mi vida pues ellas me desecharon me mandaron allá al cerro allá a vivir pero mi modo es de ir al cerro donde hay no hay nada entonces fui a terminar allá con mis sueños pero todo es un plan del señor para mi vida y y estoy contento ¿sabes por qué? porque la palabra de Dios dice ahí en éxodo que el señor visita la bondad de los padres de los hijos de la tercera y hasta la cuarta generación y gracias al plan de Dios que empezó en mi vida yo corté con esa cara ahora mis hijos ya no se arrodillan ante una imagen ante un ídolo ya no van a Rosario no van este a cargar a Virgen de casa en casa porque gracias a Dios me ayudó a cortar con esa cara pero cuando uno se convierte y empieza a seguir a trabajar en nuestra vida vienen las luchas vienen las problemas porque al enemigo no le gusta porque han perdido grandes almas la mía y la de mis hijos mi esposa pues es nacida y con evangélica pero cuando uno se empieza a meter más en el río de Dios y a trabajar en su obra empiezan los ataques de la enemiga en diciembre terminé un curso allá en el templo del pueblo y eso se llama viviendo con propósito porque yo no vivía con propósito conocía de la palabra iba a la iglesia pero no había un propósito en mi vida y entonces de lo que yo recibí daba y hermanos esos esos cursos terminaban a veces en bautizos en bodas de personas que no eran casadas de personas que no eran bautizadas terminaban en bautizos es algo glorioso pero cuando uno se empieza a someter y a trabajar en la obra del Señor viene el ataque de mi hijo y entonces para no ser verdad de la historia le he empezado a trabajar en un hijo mío en por las malas compañías hermanos el martes pasado vine a servicio pero el Señor me preparó antes de esto le di una palabra tremenda ahí en una silla yo he postrado así una palabra donde tenemos que aprender a vivir a los pies de Jesús no a recluchar porque cuando nosotros nos jueguen cuando vienen las pruebas las luchas a ver hasta empiezan a decirle Señor por qué por qué me pasa esto por qué esto es lo otro por qué el otro debemos de aprender a vivir a los pies de Jesús de rodillas se ganan las luchas de rodillas se gana todo y la palabra dice que él nos quiere llevar de gloria en gloria de triunfo en triunfo terminando de recibir esa palabra recibí una llamada de mi hijo mayor hermanos fue algo doloroso para mí porque me dijo papá dice agarrar a a Rafael dice junto con otros compañeros y entonces yo me sentí muy dolido porque porque el enemigo sabe dónde nos duele y como yo le digo a los hermanos mis hijos a ellos no les he dado un mal testimonio a mí nunca me han ido a traer a la esquina de las calles o a sacar de una cantina o qué sé yo a dar de bar ¿no? ¿por qué? porque yo tengo conciencia a través de que conocí la palabra el Señor me rescató no tengo así no he tenido que dar de suma antes que uno de mis hijos al contrario han recibido exhortación han recibido palabra han cruzado cursos de crecimiento espiritual de vivir con propósito cada uno de mis hijos pero uno de ellos mi querido porque el enemigo sabe dónde nos duele entonces mis hermanos cuando yo recibí esa noticia supuestamente me iban encerrar como cuatro días y yo solamente fui triste a a mi cuarto y solamente le oré al Señor y le dije Señor todo esté en tus manos entonces solamente le dije tú sanaste al paralítico al ciego solamente nomás te encargo a mi hijo hermanos y yo creo que el Señor vio como hermanos porque hay oraciones que llegan nomás al techo y de ahí no pasa pero cuando uno de veras llora con corazón y contesta y no tardó ni cinco horas cuando nos liberaron a mi hijo y a nosotros compañeros a lo que empieza es dice la palabra de Dios aquí quien nos separará de la luz de Cristo quien nos separará tribulación angustia persecución hambre enfermedad eso es lo que les quiero dejar que a pesar de lo que pasa lo que el Señor empezó no terminará y yo les bendiga esto es para uno y uno y esto es para que echemos raíces para que nuestra raíz esté bien cimentada en la masa de poder que es Cristo amén Dios les bendiga Dios les bendiga el hermano Juanito bendiga el hermano Juanito por pasar a dar una parte de lo que nuestro Dios ha hecho en la vida de ellos amén vamos a seguir alabando el nombre de Dios hermanos les ruego que se pongan sobre sus pies vamos a seguir cantando y alabando exaltando al que vive y reina por los siglos de los siglos amén gloria a Dios y vamos a exaltar el nombre de nuestro Dios amén ¿quién vive? a su nombre en el principio el Espíritu de Dios se fundió en el corazón y la paz en el corazón de Dios en el corazón ¡Gracias! 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 Que dice así Este canto trae un mensaje, hermanos, del cual debemos de poner en práctica, ¿verdad? Sabemos que el enemigo siempre, de alguna manera, se entrepone, ¿verdad? Entre Dios y nosotros Porque el deseo que él tiene es de que nosotros estemos muertos Pero porque nuestro Dios vive, nosotros vivimos ¿Amén? Vamos a cantar este canto que se titula Amémonos de corazón ¿Amén? Amémonos de corazón O de labio solamente Amémonos de corazón O de labio solamente Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, no se encuentre bien unido. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, no se encuentre bien unido. Como tú eres en tu corazón, eres bocado con tu hermano, como tú eres en tu corazón, eres bocado con tu hermano. Dios no escucha la oración, que no escucha la oración, sino que has reconciliado. Dios no escucha la oración, nunca escucha la oración, sino que has reconciliado. Dios no escucha la oración, eres bocado con tu hermano. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración, sino que has reconciliado. Dios no escucha la oración, sino que has reconciliado. Dios no escucha la oración, sino que hasgan sus位os, como tú eres, para cuando Cristo venga, no se encuentre bien unido. Bendito es que. Y que venga, pues los hijos de los hijos. Vamos a cantar este canto que se titula... El Espíritu de Dios está en este lugar. Amén. El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se muere en este lugar Está aquí para vos, está aquí para ti verás Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se muere en este lugar Está aquí para vos, está aquí para liberar Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí Muévete en ti, muévete en ti Toca mi mente y mi corazón Llena mi vida, llena de tu amor Muévete en ti, Dios el Espíritu Muévete en ti Muévete en ti Muévete en ti Toca mi mente y mi corazón Llena mi vida, llena de tu amor Muévete en ti, Dios el Espíritu Muévete en ti Muévete en ti Muévete en ti Muévete en ti Toca mi mente y mi corazón Llena mi vida, llena de tu amor Muévete en ti Muévete en ti, Dios el Espíritu Muévete en ti Muévete en ti Muévete en ti, Dios el Espíritu 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 Amén. Amén. Ha llegado el momento que vamos a escuchar la bendita palabra de Dios por parte de nuestro hermano Abraham. Dios bendiga al hermano Abraham y que sea el Dios Todopoderoso que sea manifestado. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Gloria a Dios. ¿Están gozando, mis hermanos? Gloria a Dios. Aleluya. Recuerde que la Biblia dice, mis hermanos, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así que estamos fortalecidos. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? ¿Cuántos creen? ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? A ver, gloria a Dios por todas sus fuerzas. Gloria a Dios. Aleluya. Un fuerte aplauso al Señor por todas sus fuerzas. Él es digno de recibir gloria. No es para los hermanos, no es para el Salvador. No es ni para ustedes, es para el Cristo de la gloria. El cual recibe gloria. Amén, mis hermanos, gloria a Dios. ¿Qué le decimos, pueblo del Señor, a mis hermanos ministros de la alabanza? ¿Qué le decimos, pueblo del Señor? Que el Señor les siga usando, nos siga llenando de su gracia para que ellos puedan ministrar con gracia. Amén, mis hermanos, gloria a Dios. Sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes a este lugar donde nos reunimos un grupo de hermanos para glorificar, exaltar y adorar el dulce y nombre maravilloso de nuestro Dios, Jesús el Cristo. Amén, mis hermanos. Sean bienvenidos, mi hermano, en el nombre de Jesús, los que hayan venido por primera o segunda ocasión. Sean bienvenidos, mis hermanos, pueblo del Señor. ¿Qué le decimos a nuestros hermanos que vienen por primera ocasión? Dios les bendiga. Dios les bendiga. Ven, hermanos, salgan de su lugar para saludar a su hermano que viene por primera ocasión a este lugar. Desele una bendición y díganle, siéntase en casa. Aquí somos un grupo de hermanos al cual la Biblia dice que somos familia de Dios, pueblo de Dios. Antes no éramos ni siquiera pueblo, éramos desconocidos de las cosas de Dios. Ahora dice el apóstol Pedro que somos linaje santo, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos rescató de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Aleluya. Ya no estamos en tinieblas, ahora somos hijos de Dios, somos pueblo de Dios, somos hermanos en la fe, somos hermanos en Cristo. Así que debemos de vernos como familia de Cristo. Aleluya. Dice el apóstol Pablo, con toda pureza. Así que vea usted al hermano mayor con toda pureza. Gloria a Dios. Aleluya. Quiero invitarlo a que haga su Biblia, mis hermanos. Vamos a dar inicio al consejo de la palabra del Señor. Señor, yo creo que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Él es el que nos ha traído hasta este lugar, hermano. Recuerde que él era el que movía al fuego de Israel cuando iba en lo más tremendo del desierto. Era el Señor el que le decía, ahora se mueven, ahora se detienen. Así que el Señor nos ha traído hasta este lugar, mis hermanos. Dios no crea que usted ha venido por una casualidad o la suerte. No, es el propósito de Dios que le ha traído para bendecir su alma, para alimentarnos de las grosuras del cielo. Porque el Señor conoce que tenemos sed y hambre de Él. Tenemos hambre y sed de nuestro Dios. Y fíjese usted que hemos llegado al oasis de Dios. Allá donde se refresca nuestra alma, el Señor es el oasis para nuestra vida. Llegamos cansados, atribulados, llegamos con calor, llegamos con una insolación tremenda de problemas. Además, el Señor dice, yo soy tu oasis y ha llegado al lugar indicado en donde las grosuras del cielo nos van a quitar esa sed que tenemos a través de su palabra. ¿A ver, mis hermanos? Gloria a Dios. Se han venido nuevamente a la casa del Señor. Estamos reunidos aquí para glorificar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Dios, recuerde que yo siempre les he dicho, no venga a buscar al hermano que canta, al que predica. No venga usted a hacer negocios aquí a la casa del Señor. Venga usted a adorar a Dios. Venga usted a buscar la bendición de Dios. Porque el Señor dice, mi bendición es la que enriquece y no añade tristeza en ella. Aleluya. Así que la bendición del Dios es la cosa más bonita y preciosa y la más importante a la cual venimos a buscar. mis hermanos, así que usted venga a buscar la bendición de Dios, que Dios ya la tiene preparada para cada uno de vosotros. Gloria a Dios. Quiero invitarlo a que habla su Biblia en el libro de Marcos, capítulo nueve. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Que bonito es cantarle a nuestro Dios, mis hermanos. Me gozo, como se goza usted. Dice la palabra del Señor, que hay que gozarnos con los que se gozan. Hay que llorar con los que lloran también. Con los que oran, pues vamos a orar también. Con los que interceden, pues vamos a interceder también. Así que vamos todos juntos a glorificar el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Marcos, capítulo nueve. En su verso número diecisiete al veintisiete. Gloria a Dios. Es un tema de una bendición grande, mis hermanos. Es un tema en el cual nos da la seguridad, nos da la certeza que nuestro Dios está con nosotros. Es un tema de crecimiento espiritual, en el cual nuestro Dios nos tiene una bendición grande para nosotros. Si usted no tiene Biblia, acérquese con el hermano para que leamos juntos la palabra del Señor. Si usted no tiene Biblia, acérquese con el hermano y todos juntos vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Cuando usted tenga Marcos, capítulo nueve, le voy a invitar a que se ponga sobre sus pies y vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Recuerde, mi hermano, que aquí lo más importante es la palabra del Señor. Usted nunca vaya a decir, es que dijo el pastor, dijo el hermano ministro. No, dice la palabra del Señor. Es lo más importante, dice la Biblia, que el cielo y tierra pasan, pero su palabra vive y permanece para siempre. Gloria a Dios, Marcos, capítulo nueve, en su verso número 17 al 27, para la gloria de Dios y en el nombre poderoso de Cristo Jesús. La Escritura dice así, Marcos, capítulo nueve, verso 17. Y respondiendo, uno de la multitud dijo, maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va sacando y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él, les dijo, oh generación incrédula, hasta cuándo he de estar con vosotros, hasta cuándo os he de soportar, traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho que cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sacude, que le sucede esto? Y él dijo, desde niño, muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el Padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Gracias Señor, buen Padre Celestial, te damos gracias, que nos permites escuchar tu palabra. Gracias Señor, porque podemos abrir el corazón y el oído para escuchar tu palabra. Te pido que unjas mis labios Señor, que asimismo unjas nuestros oídos para escuchar tu palabra. Te pedimos Padre Santo del Cielo, que reprendas al enemigo y que lo sometas bajo el estrado de tus pies. Que eches fuera todo espíritu de bloqueo mental. Eches fuera todo espíritu contrario a tu palabra y que tu Espíritu Santo haga la obra a la cual tú la has enviado Señor. Te pedimos que te glorifiques de una manera especial, en tanto tu palabra es predicada Señor. Por esto te lo pedimos y lo recibimos en el nombre poderoso y maravilloso de Cristo Jesús, nuestro Dios. Amén y Amén. Y el pueblo del Señor dice, el pueblo del Señor dice. ¡Muy, a usted le fuerte aplauso al Señor hermano, que puede tomar su lugar glorificando el nombre del Señor. ¡Aleluya! Recuerde que estamos en un lugar donde está prohibido quedarse callado. Así que usted glorifique al Señor, mi hermano. Si usted así lo siente, déle gloria al Señor. Aquí nadie le va a decir, callese o no lo haga. Sino que recuerde que hay libertad en el nombre de Jesús. Amén, mis hermanos. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Es una bendición, mis hermanos, poder compartir la palabra del Señor nuevamente con cada uno de ustedes. Recuerde que tanto usted como yo tenemos necesidad de Dios, tenemos hambre de Dios. Dios es el que alimenta a sus hijos. Dios es el que nos da la fuerza para seguir adelante. Recuerde que el Señor dice en el libro de Mateos, venid a mí, todos los que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros, porque ligera es mi carga y fácil es su yugo, dice el Señor. Así que vengamos al camino del Señor. Dice el Señor, venid a mí, nos está invitando, mis hermanos, a que vengamos a descansar en el Señor. Amén, mis hermanos. ¡Gloria a Dios! Así que no busque usted descanso allá en Acapulco, en las playas, porque a veces llegamos hasta más cansados, llegamos con más problemas, más gastados, y siempre vamos a encontrar problemas cuando estamos separados del descanso de Dios. Así que lo primero es venir a los brazos de nuestro Dios. Y ahí sí encontramos el descanso, mis hermanos, ahí sí sentimos paz y tranquilidad en nuestra alma y encontramos la grosura del cielo. ¡Gloria a Dios! Estamos en Marcos capítulo 9, verso 17. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Acabamos de escuchar la palabra del Señor, mis hermanos. Recuerde que la palabra del Señor es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Así que si la Biblia dice que la palabra del Señor es viva, la palabra de Dios está viva, mis hermanos. Entonces vamos a atesorar a nuestro corazón este mensaje, este crecimiento espiritual para que usted y yo sentamos la certeza, la seguridad que Dios está con nosotros. Amén, mis hermanos. Dice la Biblia que uno de entre la multitud se acercó al Maestro, al Señor Jesús. La gente se agolpaba y la gente era demasiada. Y se acercó a un hombre desesperado con su hijo, que muchas de las ocasiones hacían dar a nosotros desesperados con nuestros hijos, que no encontramos la respuesta a nuestra necesidad. Dice que se acercó al Maestro. Este hombre llevaba a su hijo, a su muchacho, que dice que estaba poseído por un demonio. Quiero que usted, mis hermanos, identifiquen la palabra del Señor. Y recuerde, recuerde usted solamente cuando no conocíamos de Cristo, cuando andábamos por ahí caminando vacíos y huecos sin encontrar la salida, sin encontrar respuestas. Y respondiendo, uno de la multitud dijo, Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. ¿Sabía usted, mis hermanos, que el espíritu mudo es enviado a través de Satanás, que el Señor lo reprenda? Ese espíritu mudo y surdo, dice la Biblia, mis hermanos, que esos que no escuchan y no quieren escuchar la palabra del Señor, anda con un espíritu mudo y surdo, los cuales no quieren escuchar la palabra del Señor, los tienen atormentados. ¿Por qué? Porque los tienen mudos y los tienen sordos, porque no quieren que escuchen la palabra del Señor, ni que hablen de la palabra de nuestro Dios. Por eso Satanás envía espíritu mudo y surdo y ciegos, porque no quieren que prediquemos la palabra del Señor, no quieren que escuchemos la palabra del Señor. Y aquí en esta ocasión se acerca un hombre con el Maestro y le dice, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Respondiendo, él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo. Y dice la Biblia que se lo llevaron a Jesús. Cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se volcaba, se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sacude? ¿Qué le sucede esto? Y él dijo desde niño, quiero que vaya entendiendo la palabra del Señor, mis hermanos. Dios, le llevaron al muchacho al maestro. Y dice la Biblia que cuando este espíritu vio a Jesús, se sintió estremecer. Nada más para que vea usted la potencia de nuestro Dios, el poder de nuestro Señor Jesús, que solamente con verlo los demonios tiemblan y huyen. Dice la Biblia que este muchacho cayó a tierra, cayó al suelo y aventó sus marajos y se sintió sacudir. Pero note usted, hermano, la Escritura como el Señor Jesús no fue al muchacho, sino fue al Padre y le preguntó, ¿desde cuándo le sucede esto? Y el Padre le dijo, ¿desde niño le sucede esto? Desde niño el espíritu mudo, el espíritu de ensordecimiento y el espíritu malo lo toma y lo avienta al fuego y después lo avienta al agua y lo avienta por todos lados. Quiero que note usted, mis hermanos, la misericordia y el poder de nuestro Dios. Dice la Biblia que desde niño le sucedía esto. Por ahí el hermano Hilario comentó algo que el Señor pone en mi corazón. Satanás quiere vernos muertos, mis hermanos, pero Cristo quiere darnos vida y vida en abundancia. La Biblia dice que Satanás es padre de mentiras, que el Señor lo reprenda y que ha venido a matar, robar y destruir, pero Cristo ha venido a darnos vida y vida en abundancia y a deshacer toda obra del maligno, a deshacer toda obra de Satanás, porque Cristo quiere vida y vida en abundancia. Cristo quiere que tengas vida y vida en abundancia. Aleluya, que no tengas nada más ahí como que andas causando lástima. No, eres hijo de Dios y tienes vida en abundancia. Aleluya, y Satanás se tiene que hacer berrinche, porque nuestro Dios, Cristo Jesús, lo ha vencido en la cruz del Calvario, derramando su sangre poderosa, para que tú y yo tengamos victoria, aleluya, y podamos reclamar que deje en paz a nuestros hijos, que deje en paz al esposo o a la esposa, porque Satanás está vencido en el nombre de Jesús. Aleluya, bendito sea su nombre para siempre. Dale fuerte, aplauso al Señor, hermano, por todo tu corazón. Si estás agradecido por el Señor, aleluya a Dios, aleluya. Dice la Biblia, mis hermanos, que desde niño le tomaba este espíritu y lo aventaba la lumbre, lo aventaba la agua, lo aventaba por todos lados. Pero note usted esto, mi hermano, que desde niño Satanás no pudo matar a este hombre. ¿Por qué? Porque este hombre ya estaba escogido para la gloria, para la honra y para la misericordia de Dios. Este hombre, este muchacho, ya estaba en las manos del Señor, aleluya. Porque desde niño no lo pudo matar este espíritu, no podía. ¿Y sabe usted por qué? Dice la Biblia aquí, mis hermanos, que acabamos de leer, que cuando este espíritu vio a Jesús, se sintió estremecer en este espíritu. No sabía qué hacerle y tomó al muchacho y lo volvió a estremecer en el piso, lo aventó al piso y este muchacho aventaba espumarajos. Dios, no lo pudo matar desde niño. Satanás no podía matar a este muchacho desde niño. ¿Por qué? Porque Cristo ya tenía un plan especial para este muchacho, para que el nombre de Dios fuera glorificado a través de este muchacho. Y dice que cuando este espíritu vio a Jesús, se sintió estremecer, se puso nervioso Satanás, porque dijo, ¿qué va a hacer el maestro? ¿Me va a echar fuera? ¿Me va a aventar fuera? Ahora, precisamente, eso es lo que tiene nuestro maestro, mis hermanos, que nosotros seamos libres y que podamos contemplar la bendición de Dios y que podamos caminar en integridad, que podamos caminar glorificando al Dios sin estorbos, al Dios poderoso, el cual nos ha sacado de Egipto con su brazo fuerte, de la bota opresora del faraón. Él nos ha liberado, aleluya, nuestro Dios extendió su brazo y nos sacó de la esclavitud, aleluya, porque dice Isaías que no se ha cerrado su oído ni su brazo se ha cortado para bendecirnos. Él nos sigue bendiciendo en el pasado, en el presente y nos va a seguir bendiciendo, aleluya. Y cuando hay espíritus malos, bodos y sordos, con la simple presencia de Cristo, salen huyendo en el nombre de Jesús, aleluya, no necesitas gritar o reprender, solamente con la presencia del Espíritu Santo de Dios, salen disparados, despavoridos los demonios, en el nombre de Jesús, aleluya, bendito sea su nombre para siempre. Así que, usted y yo, posiblemente ya estuviéramos muertos desde hace mucho tiempo, porque no queríamos nada con el Señor, teníamos un espíritu de surdo con nosotros, un espíritu de mudo con nosotros, que no nos dejaba hablar y no nos dejaba escuchar la palabra del Señor. Y usted y yo, ya hace años que estuviéramos muertos, pero la misericordia de nuestro Dios nos ha guardado y nos ha bendecido, como dijo su siervo Samuel, hasta aquí me ha bendecido el Señor, he bendecido, hasta aquí me ha socorrido el Señor, aleluya, no te conocía, pero de todos modos, tú me estabas guardando, aleluya, era tu enemigo, pero tú me estabas bendiciendo, tú me estabas protegiendo, cuando hubo un accidente, no me pude morir, no me mató el demonio, porque Cristo me está defendiendo, aunque no le conocía, aunque era su enemigo, Cristo nos amó primero, aleluya, no yo, sino Cristo me amó primero a mí, aleluya, Él fue el que me alcanzó, Él fue el que me liberó, yo nunca quise saber de Dios, ni usted tampoco, pero Él sí, mis amados hermanos, ¿por qué? Porque Él dice, yo doy mi vida por ellos, aleluya, por mis hermanos, por mis hijos, por mis preciosos tesoros, yo doy mi vida por ellos. Fíjese usted, desde niño le pasaba esto a este muchacho, pero su Biblia dice que Satanás viene a robar, matar y destruir, ¿y cómo es que a este niño le pasaba a este niño, que lo tomaba Satanás, lo sacudía, y lo hacía pasar por el fuego y por la agua, y no le podía pasar nada más hasta ahí, no lo podía matar Satanás, ¿por qué? Porque Cristo, en su inmenso amor, estaba con el muchacho, para que su nombre fuera glorificado, para que su nombre fuera exaltado, en ese momento. Verso número 20. Y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se le volcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y Él dijo desde niño, y muchas veces le echa en el fuego, y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. No es que los discípulos no pudieran echar fuera al demonio, sino que el papá era incrédulo. El papá no creía que podían echar fuera al demonio, que estaba atormentando a su hijo. Y si nota usted, mi amado hermano, como Jesús le pregunta al Padre, ¿desde cuándo hace que le sucede esto? Desde niño. Fíjese usted, mi amado hermano, que muchos de nosotros, cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, fuimos desechados, fuimos despreciados, posiblemente algunos se nos estaban pidiendo el venir al mundo. Algunos nos quisieron abortar, nos se golpeaba la madre para que no naciera el hijo. Y más sin el cambio, usted y yo estamos aquí por la gracia de Dios, escuchando la palabra del Señor, aleluya. Muchas veces usted y yo anduvimos de borrachos por ahí en una cantina y nos quisieron balasear o acuchillar. La gracia de Dios nos estuvo cuidando y nos estuvo protegiendo. Posiblemente usted anduvo por ahí peleándose en las cantinas o de pandillero y las balas pasaban rozando y los cuchillos no le pegaban. ¿Por qué? Porque Dios le estaba guardando y le estaba protegiendo, aleluya. Desde niño nos estaba sacudiendo el demonio y no nos podía matar porque es más grande el amor de Cristo. Es más grande la misericordia del Señor que la misma muerte, aleluya. Por eso dice Pablo, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, aleluya. ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? Nadie, mi hermano, ni la espada ni la muerte porque es más grande nuestro Cristo que venció la muerte, aleluya. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Que no pudiste retener al Señor de gloria porque la tumba está vacía. No hay nadie en la tumba porque Cristo ha resucitado, porque Cristo está vivo. Cristo no está muerto, aleluya. Cristo está vivo y si Cristo está vivo, usted y yo estamos vivos, aleluya. El Espíritu Mundo no ha podido matar a nuestros hijos, no ha podido matarnos a nuestro esposo o la esposa porque Cristo está con nosotros, aleluya. Cristo está con nosotros, aleluya. Bendito sea su nombre para siempre, aleluya. A veces nos preguntamos pero ¿cómo es posible ese choque tan tremendo en la autopista que yo venía ahí y varios murieron y varios están sangrando y a mí no me sucedió ni un rasguño, no es porque tú eres bueno, mi hermano, es porque Dios es bueno, aleluya. Es porque Dios te está cuidando, es porque Dios te está bendiciendo y tú te dices ¿cómo es posible que hubo una balacera y mataron a un joven y mataron a otro y a mis hijos no les pasó nada? Es porque Cristo está cuidando a tus hijos, aleluya. Es porque Cristo los tiene ya en sus manos, por eso dice la Biblia, mis hermanos, que cuando este joven fue liberado, cayó como muerto. pero no es que estuviera muerto, mi hermano, imagínese, si cuando este muchacho no conocía de Cristo, el demonio no lo pudo matar, ahora menos que usted y yo conocemos a Cristo, Satanás no nos puede matar, aleluya, porque Cristo es nuestro defensor, porque Cristo es nuestro escudo y nuestra fortaleza, porque Cristo es el poderoso de Israel, aleluya, pero no tiene ninguna derrota y no conoce rivales. Ese es Dios al cual le servimos. Dale fuerte aplauso al Señor, lo manda con todo el corazón, aleluya, porque Cristo es bueno y para siempre es misericordia, bendito sea su nombre, para siempre, aleluya. Y dice en el verso número 21, Jesús preguntó al Padre ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo desde niño, fíjese, desde niño no lo pudo matar, ¿por qué? Porque ese muchacho tenía que conocer a Jesús de Nazaret y muchas veces le echa al fuego y en el agua para matarle, o sea que la artimaña del enemigo es matarlo mis hermanos, pero dice el apóstol Pablo no ignoramos las artimañas del diablo porque yo pego no como al aire sino que mi golpe es sólido y le pego al diablo en el nombre de Jesús. Usted nunca se vaya a querer poner con el diablo que el Señor reprenda en su fuerza porque vamos a salir derrotados, vamos a salir humillados, desnudos y golpeados, pero si usted le dice en el nombre de Jesús, aleluya, tiemblan los demonios, así que usted diga, yo no vengo en mi nombre, vengo en el nombre de Jesús, dice la Biblia que es el nombre sobre todo nombre en el cual se dobla toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y que toda deuda confiesa que Jesús es el Señor para la gloria de Dios, Padre, aleluya, así que en el nombre de Jesús hay poder, en el nombre de Jesús hay libertad, en el nombre de Jesús hay milagros, sanidades y liberaciones, en el nombre de Jesús mullen los demonios, en el nombre de Jesús hay poder y victoria, aleluya, bendito sea su nombre porque Cristo le ha hecho el autor, Cristo está vivo y Él escucha la oración de su pueblo, Él escucha el mínimo clamor de su hijo, de su hija y lo cuida y lo protege y lo bendice, aleluya, y no permite que Satanás lo mate, este muchacho desde niño lo tomaba al espíritu y lo sacudía pero no lo podía matar, es lo que ha pasado contigo y conmigo, no nos ha podido matar Satanás porque tenemos a Cristo de nuestro lado, estamos cubiertos por la sangre del Cordero de Dios, la sangre poderosa de Cristo en el cual no hay mancha, ni pecado, verso 24 e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo creo, ayuda mi incredulidad y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba reprendió al espíritu el mundo diciendo al espíritu mudo y sordo yo te mando sal de Él y no entres más en Él bendito sea su nombre aleluya tenemos al patrón de nuestro lado aquel que manda y se hace aquel que dice y se ejecuta la orden aquel que dice te mando sal fuera del muchacho aleluya bendito sea su nombre aleluya bendito sea su nombre de Jesús mi hermano Él es el único que puede decir te ordeno te mando sal del muchacho y que hicieron los demordos mi hermano que hizo el espíritu uno salió disparado ese es nuestro Dios aleluya ese es el Señor al cual tú y yo le servimos el cual paga bien y no se queda con nada mi hermano lo mínimo que hagas para nuestro Dios para la obra del Señor Él te lo recompensa al 100% y con créditos así que Dios no se queda con nada mi hermano verso número 26 entonces el espíritu clamando y sacudiendole con violencia salió y Él quedó como muerto de modo que muchos decían está muerto pero Jesús tomándole de la mano le interesó y le levantó muchos te van a decir estás muerto con los aleluyas aburridos y locos así que en cambio no estamos muertos porque tenemos la mano de Cristo que nos levanta cuando estamos tristes cuando estamos preocupados cuando estamos necesitados que nos sentimos encarcelados encadenados tenemos la mano de Cristo aleluya bendito sea su nombre dice la Biblia que el muchacho cayó como muerto pero si el demonio no lo pudo matar desde niño no lo iba a matar porque estaba ahí el Dios de los cielos con Él porque estaba el más grande y poderoso porque estaba Jesús de Nazaret con Él menos iba a matar al muchacho y dice la Biblia que Jesús extendió su mano y levantó al muchacho aleluya bendito sea su nombre cuando yo estaba tirado ahogado de borracho el maestro extendió su brazo y me levantó lo mismo hizo contigo cuando más tristeza tenías cuando tenías ganas de suicidarte llegó la mano poderosa de Cristo y te levantó aleluya y ahora estás aquí vivo predicando y escuchando la palabra del Señor porque Dios es bueno y para siempre su misericordia aleluya bendito sea su nombre para siempre quien dijera que yo iba a estar aquí mi hermano si yo estaba ahogado de borracho perdido respiro la mano poderosa del Señor y me levantó y ahora te estoy predicando que Cristo vive y Cristo vive y Cristo vive aleluya Él dice en su palabra el que cree en mí aunque esté muerto vivirá aleluya porque yo soy la resurrección y la vida bendito sea su nombre para siempre aleluya estábamos como muertos mas en el cambio el Señor extendió su brazo y levantó al muchacho y ese muchacho me canta ahora ese muchacho me predica ahora ese muchacho ahora no anda con los hilos los mudos ciegos ahora anda con un Dios poderoso y vivo que ese Dios grande y maravilloso los guía por el camino y por su senda ese es nuestro Dios mis hermanos al cual le servimos con todo el corazón estábamos como muertos porque no escuchábamos la palabra del Señor porque teníamos un espíritu cudo sordo y ciego que no nos dejaba escuchar ni hablar ni ver pero cuando llegó Jesús el espíritu tuvo que oír ese espíritu no pudo contigo mi hermanita no ha podido contigo mi hermano ni conmigo no por mis méritos ni porque yo sea bueno sino porque tengo al grande conmigo tengo al que si se merece la gloria con nosotros aquel que si dice yo soy el más grande ese es nuestro Dios quien está con nosotros nunca nos ha abandonado mis hermanos dice la Biblia que este espíritu mudo llevaba al muchacho por el fuego por las aguas y no lo pudo matar ¿sabe usted por qué? acompáñeme Isaías 43 y ahí nos vamos a dar cuenta aleluya como nuestro Dios es tan grande en misericordia y nos concede y nos consiente de una manera especial que uno nos explica muchas cosas ese es el amor inmensurable de nuestro Dios ese es el amor el cual nuestra mente limitada no lo alcanza a entender ese es el Dios al cual los niños le servimos Isaías capítulo 43 gloria a Dios recuerde el pasaje que acabamos de leer Marcos capítulo 9 versos 17 a 27 el cual dice que este espíritu mudo tomaba al niño desde el niño lo llevaba al fuego al agua lo llevaba a lugares feos donde quería matarlo porque esa es la altimaña del enemigo matarlos matar a nuestras familias matar a nuestros hijos matar la fe que tenemos en Dios pero el Señor Jesús siempre llega a tiempo 43 Isaías 43 verso número 1 ahora así dice el Señor creador tuyo oh Jacob y formador tuyo oh Israel no temas porque yo te redimí te puse nombre mío eres tú cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te alegarás cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti porque yo el Señor tuyo soy el santo de Israel soy tu salvador a Egipto en Jador por tu rescate a Etiopía y a Seba por ti porque a mis ojos fuiste de gran estima fuiste honorable y yo te amé y yo te amé daré pues hombres por ti y naciones por tu vida no temas que yo estoy contigo del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré y al norte y al norte de acá y al sur no te tengas trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra no temas dice el Señor porque yo estoy contigo se fija usted hermano como ese joven el demonio lo hacía pasar por el fuego por las aguas ¿por qué? porque su encomienda era matarlo como usted y como a mí Satanás que el Señor lo reprenda él no tiene misicordia por destruir una familia por destruir a un joven por destruir a nuestros hijos bendito sea el Señor aleluya el cual nos dice en su palabra no temas porque yo estoy contigo aunque pases por el fuego no te quemarás aunque por las aguas no te anegarás aunque pases por los ríos no te vas a unir porque yo estoy contigo así que no temas yo estoy contigo ¿pero por qué Señor? porque mío eres tú bendito sea su nombre aleluya desde niño eres de parte de Dios por eso se le dijo a Jeremías desde que estabas en el vientre de tu madre yo te escogí para que fueras profeta a las naciones aleluya así que el Señor es bueno y siempre está con nosotros mis hermanos por eso dice no temas porque yo estoy contigo aleluya porque mío eres tú aunque pases por el fuego no temas porque yo estoy contigo aunque pases por el agua no temas porque yo estoy contigo aleluya aunque un espíritu mudo te quiera acechar no temas porque yo estoy contigo bendito sea su nombre para siempre aleluya y eso lo dice el Señor en su palabra no lo dice el hombre no lo dice la mujer lo dice Dios bendito sea su nombre porque él no miente él tiene palabras de promesa de vida llena para nosotros cuántos se gozan del Señor cuánto puede la gloria a Dios denle gloria a Dios con todo su corazón yo me gozo porque el Espíritu no pudo matarme el Espíritu no pudo matar a mis hijos y a mi esposa el Espíritu no pudo matar a usted y a mí porque dice el Señor yo estoy contigo aleluya aunque pases por el río yo estoy contigo aunque tengas muchos problemas yo estoy contigo aleluya aunque tengas necesidades escasez y no tengas ni un peso yo estoy contigo y lo dice el Señor y yo me gozo porque yo no tendré ni un solo peso no tendré ni donde vivir pero tengo a Cristo de mi lado el cual dice yo estoy contigo y si la mano del Señor me levanta de ahí me voy a sujetar no me voy a soldar porque si me suelto me voy a perder y entonces el demonio si va a hacer lo que quiera amigo pero si el Señor me levanta en su mano y me dice yo estoy contigo no me suelto en el nombre de Jesús aleluya y ahí estamos seguros porque es promesa de Dios ¿se goza de mis hermanos? gloria a Dios es palabra de Dios si usted lo vuelve a leer dice el Señor dice así no es mi palabra no es mi palabra de nuestro pastor Rafael Rodríguez no es palabra del pastor de pastores del príncipe de los pastores el rey de reyes y señores de señores aquel que dice yo soy el que soy aleluya bendito sea su nombre para siempre aquel que abrió el mar aquel que hace milagros maravillas y floresas aquel que transformó la vida de tu hombre de tu hijo de tu hija aquel que puso un corazón nuevo en nosotros es el que dice yo digo así si el dice así es así no temas porque yo estoy contigo pero porque señor porque el mío eres tú somos del Señor mis hermanos no somos del espíritu el cual nos estuvo acechando desde el vientre de nuestra madre que no quería que naciéramos y ahí andábamos luchando el Señor nos ha bendecido desde el vientre de nuestra madre ¿por qué cree usted que el siervo David menciona en uno de sus salmos mis ojos mi embrión vieron tus ojos fíjese nada más desde que David era una cosita así en el vientre de su madre él menciona y dice mi embrión vieron tus ojos y desde ese mismo instante Satanás Satanás quiere matarnos Satanás quiere destruirnos pero si ya estamos en el plan de Dios Satanás puede hacer berrinche y lo que quiera hacer nosotros vamos a glorificar a nuestro Dios tarde o temprano le vamos a conocer por eso dice el Señor no me conocías estabas destituido de mi gloria pero yo a pesar de que eras el más pecador doy mi vida en la cruz del calvario para que tú vivas y me conozcas y tengas vida eterna eso lo dice el Señor en su palabra mis hermanos por eso uno nos explica a veces tantas cosas que me han pasado y no he muerto no me ha podido matar Satanás porque Dios está contigo y usted puede reclamar y decirle Satanás que el Señor te reprenda y suelta mis hijos no te acerques a mi esposo no te acerques a mi madre a mi padre porque Cristo está con nosotros porque Cristo está con nosotros y el Cristo de la gloria el sí puede reprender a Satanás usted y yo vamos a reclamar por la vida de nuestros hijos de nuestra esposa del esposo de nuestros padres de nuestros familiares que no le conocen al Señor Dios nos está guardando mis hermanos recuerde que ya están predestinados para la gloria de Dios muchos de los que se encuentran afuera ahora recuerde que el hijo dice en la Biblia que cuando el muchacho cayó como muerto muchos pensaban que estaba muerto pero en realidad no estaba muerto ya estaba vivo había pasado ese espíritu mudo lo había soltado que dice mis hermanos que Cristo extendió su mano y lo levantó dé usted la misericordia de nuestro Dios de Cristo Jesús mi hermano cuando uno se siente triste abandonado y humillado siempre está la mano de Dios la mano de Cristo levantándonos porque ya no debe de haber tristeza en nosotros ya no debe de haber amargura ni pleitos ni peleas a veces las hay porque ciertamente estamos en el mundo pero ya no somos del mundo y ciertamente cuando entra la tristeza y la desesperación está la mano de Cristo y cuando uno siente morir y a veces le llegaba a uno el espíritu de decir pues me voy a volar la cabeza el espíritu de suicidio está uno como muerto caminando por las calles y se siente uno como muerto está la mano de Dios con nosotros lo podemos ver en Juan capítulo 10 acompáñenme Juan capítulo 10 es un tema de mucha bendición de mis hermanos es un tema el cual nos da seguridad y certeza de que nuestro Dios está con nosotros que nuestro Dios es el que nos bendice y que nuestro Dios es el que nos levanta con su mano Juan capítulo 10 en el verso número 27 mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida yerna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano mi padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre ¿por qué? porque yo y el padre uno somos miren nada más que bendición tan grande mis hermanos antes cuando andábamos en el mundo no escuchábamos la voz de nuestro Dios no nos queríamos ni acercar a escuchar la palabra del Señor pero ahora ¿qué dicen? mis ovejas oyen mi voz aleluya yo soy oveja del Señor estoy escuchando su voz si tú escuchas la voz del Señor eres oveja del Señor lo dice la Biblia mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco aleluya así que no eres un desconocido no eres por ahí alguien que está abandonado eres oveja del Señor aleluya eres oveja del príncipe de los pastores el cual dice y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie ni nadie las podrá arrebatar de mi mano bendito sea su nombre aleluya tú permite que Cristo te levante con su mano y de la mano del Señor nadie te podrá arrebatar aleluya vendrá cielo vendrán tempestades vendrán problemas huracanes estamos seguros en la mano del Señor aleluya por eso le gozo porque creemos en un Dios grande y victorioso el cual dice está seguro en mi mano en mi mano nada ni nadie te podrá arrebatar bendito sea su nombre aleluya por eso ese muchacho cuando Cristo le extendió su mano él se agarró fuerte de la mano de Cristo y de la mano de Cristo nadie nos podrá arrebatar y se amamos vamos a tener problemas y necesidades pero estamos en las manos de Cristo bendito sea su nombre para siempre y dice fíjese bien mi hermano este es un punto doctrinal el cual vamos después a estar meditando verso 28 y yo les doy vida eterna está mando el Señor Jesús y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano y después dice mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre fíjese bien mi hermano dice el Señor Jesús en mi mano están seguras nadie las arrebata de mi mano y después dice porque mi Padre es mayor y nadie las puede arrebatar de su mano está como si hablara de dos pero no son dos porque en el verso siguiente dice porque mi Padre yo uno somos bendito sea su nombre aleluya hasta los demonios creen que Jesús y nuestro Dios es uno aleluya y tiemblan así que el pueblo del Señor vive en Cristo Jesús que es uno nuestro Dios aleluya el cual Él nos tiene en su mano Él nos tiene seguros en su mano porque Jesús es nuestro Dios aleluya ¿cuántos creen que Jesús es nuestro Dios? Jesús de Nazaret es nuestro Dios aleluya la vida lo dice Jesús de Nazaret manifestada en carne aleluya Emmanuel Dios con nosotros el que es el que era el que ha de venir aleluya el arquivado el consejero el Dios fuerte el Padre eterno el Príncipe de paz aleluya el mamá que cae del cielo el pan de vida eterna la resurrección y la vida Jesús el Rayo de Luz Jesús es nuestro todo aleluya dice en el libro de Apocalipsis que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores fiel y verdadero es su nombre aleluya el león del Atlético de Judá es nuestro Dios aleluya el cual nos tiene derrotas el cual nos tiene enemigos porque venció la muerte en la cruz del Camaro aleluya ciertamente murió pero el que el Señor resucitó con poder y con gloria aleluya y ahora está vivo y está en cada uno de nosotros y está contigo está contigo está contigo está conmigo aleluya porque la Biblia lo dice no temas porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te sustentaré siempre te ayudaré con la diestra con la diestra de mi justicia con mi mano dice el Señor mis hermanos la diestra de su justicia es el poder de nuestro Dios y si dice que levantó al muchacho y le extendió su mano y el muchacho se agarró de nuestro Dios de Jesús de Nazaret y la Biblia y la Biblia dice que de la mano de Jesús nadie nos podrá levantar mis hermanos van a venir tiempos fuertes el enemigo se va a soltar como un río con toda su fuerza pero el Espíritu del Señor levantará bandera aleluya y tú podrás decir roca fuerte es el nombre del Señor a él correrá el justo y levantado será aleluya porque no hay disensión en la palabra del Señor aleluya no hay quien te pueda menospreciar cuando estás en la mano de Cristo bendito sea su nombre aleluya ahora tenemos una mano que vive ahora tenemos y vivimos en la mano de Dios bendito sea su nombre para siempre ¿sabía usted que a Moisés se le dijo te voy a meter en la entidura de la peña pasaré y solamente mi espalda podrás ver esa entidura mi hermano es la mano de Cristo con sus clavos los clavos que pasaron en la mano de Cristo ahí estás tú tú yo y tu familia las bendiciones que tienen detrás de ti están en la indidura de la peña recuerda que Cristo es la roca inconmovible de los siglos la peña en la cual brota el agua de vida ese es Cristo Jesús el cual estamos seguros en su mano ahí nadie nos podrá levantar mis hermanos aunque tu esposo te critique te menosprecie te haga menos tu hijo Cristo Cristo nunca te falle hay seguridad y certeza en la mano del Señor en la mano de Cristo hay poder y sanidades y bendiciones y milagros así que no te salgas de la mano de Cristo aleluya Él dice de mi mano nadie nos podrá levantar pero si tú decides salirte vamos a tener muerte porque el cazador manda al acecho mis hermanos así que si estamos seguros en la mano de Cristo no te salgas permanece en la mano de Cristo mi hermano muchas de las ocasiones decidimos nosotros mismos con nuestras malas acciones y decisiones salirnos de la mano de Cristo la salvación que Cristo pagó por nosotros en la cruz del canario nadie no la quita más que nosotros mismos si tú decides salirte del camino de la salvación de nuestro Dios estamos muertos mis hermanos ahora si el demonio nos puede hacer y deshacer como él quiera pero si ya estamos en la mano de Cristo ya estamos en la mano de Dios el cual dice en su palabra así dice el Señor no temas porque yo estoy contigo aunque pases por el fuego no temas porque yo estoy contigo aunque pases por las aguas no temas hermano porque Dios está contigo no te vas a negar no te vas a unir porque el Señor es el que te levanta y te pone en la peña te pone en la roca y cambia tu lamento en danza y tu tristeza en alabanza y ahora te pone un cántico nuevo en tus labios y ahora puedes decir gloria al Señor aleluya bendito sea su nombre ahora puedes decir gracias Señor porque me has bendecido gracias Señor porque me has levantado con tus brazos tendidos con tu mano poderosa me has sacado del pozo de la desesperación donde yo no podía salir por más que quería y no podía salir pues el Señor dice yo te saco del pozo de la desesperación te pongo en la peña y pongo un cántico nuevo en tus labios aleluya antes le cantabas a la mujer ahora le cantas al Dios poderoso y vivo aleluya antes le cantabas a la naturaleza ahora le cantas al creador de la naturaleza aleluya aquel que escucha tu canto y se agrada con lo que haces para Él mire que bendición hermano ahora estamos en las manos del Señor no cualquier Señor sino del Señor Jesús aleluya nuestro Dios y el más grande en el cual se le dijo después de resucitar en ti tengo todas mis compresencias y quise nada más que bendición nos ha regalado el Señor esta tarde hermano ahora yo estoy seguro en las manos del Señor en la mano de nuestro Dios ahí estoy seguro si Él lo dice en su palabra nadie te podrá arrebatar es nadie mi hermano nadie ¿por qué? porque ahora somos ovejas del Señor antes no escuchábamos su palabra no éramos ovejas pero ahora dice mis ovejas oyen mi voz usted está oyendo la voz del Señor mi hermano usted oye la voz de Dios usted es oveja del Señor y no de cualquier Señor del Señor de señores es el pastor del más grande ahora somos ovejas de ir ¿por qué? porque escuchamos su palabra porque escuchamos su voz vamos a orar mis hermanos quiero invitarme a que más a la taxa no tienes quiero orar con ti y contigo yo creo que este tema mi hermano nos ha ayudado a tener seguridad en nuestro Dios certeza de que el Espíritu humano no nos puede matar ni nos ha podido matar porque Cristo está con nosotros porque estamos en las manos de Cristo ven mamá quiero orar por ti ven yo sé que este mensaje ha llegado a lo más profundo de tu corazón como lo hizo porque porque el Espíritu humano se ha matado muchos años no pudo porque ya estaba yo en la mira de Cristo así como tú así que vale gracias a Dios vale gracias a Dios por este proceso de crecimiento espiritual para tu vida y para la vida gracias Señor cuando levanto mis manos me ayuda a tu palabra yo creo que que sea por el encuentro que gracias por el caballo de la vida de la vida a tu espada que sea gracias a tu espada que gracias por tu vida todo esto es posible todo esto es posible Cuando levanto mi mano. Cuando levanto mi mano. Cuando levanto con el cerebro. Mi advisor del lavo aquí mismo. Cuando levanto mi mano. Aunque no tenga bueno. Amén. 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 El espíritu de Dios se mueve desde nunca. La clima de amor, la clima de la lluvia, la clima de la lluvia de Dios está aquí. El espíritu de Dios se mueve desde nunca. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!